¡U.A. Chávez no se va! ¡U.A. Chávez no se va! Ante un golpe fallido por parte de la derecha venezolana y posteriormente la recolección de firmas para un referendo revocatorio, en el año 2004 el presidente Hugo Chávez acepta esta solicitud. Yo acepto el reto a nombre de la dignidad del pueblo venezolano y estoy contento, estoy muy contento de que en vez de golpes, en vez de estar planificando invasiones, que la oposición hoy esté reunida para planificar el referéndum revocatorio, nos vemos en Santa Inés. Allá nos vemos. Fue ese histórico 15 de agosto cuando el CNE informó los resultados del proceso consultivo, donde el pueblo venezolano le dio la gran victoria al comandante Chávez para seguir gobernando. Chávez no se va! Uno, opción no, 4.991.483, es decir, el 58,25%. Dos, opción sí, 3.576.517, es decir, 41.74%. Me han dado ustedes una fuerza inaudita para continuar luchando junto a ustedes toda mi vida. Todo lo que me quede de vida se lo dedicaré a la lucha hermosa. Venezuela cambió para siempre. Esto no tiene vuelta atrás. Así es como este 15 de agosto de 2014 se celebra el décimo aniversario de este referendo presidencial revocatorio, donde el pueblo, con amor y fidelidad, continuó apoyando de manera irrestricta el proceso bolivariano y revolucionario. Por primera vez en la historia, un presidente dejaba en manos del pueblo la decisión de continuar o no en el poder, acción que demostró la participación democrática y protagónica de los venezolanos. En el grupo Madera siempre, siempre te apoyará. ¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no se va!